Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Los saludan Mario Kimpes y Fernando Palomo. Esta es por venir, este encuentro de ida de la semifinal es un duelo fantástico. El West Ham United contra el Manchester City. Ojalá sea de un partido de ida y vuelta, porque son dos equipos que han demostrado que llegar acá no ha sido fácil, pero han arriesgado. Ojalá que hoy veamos un partido de semifinal lindo y con goles. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. Kevin De Bruyne saldrá con Rodrigo en la mitad. Y estarán atacando con Erling Brodholl. Una atajada tranquila para el arquero. Nikola Blasic. Se viene acercando. Llegando el balón al área. Se extendió el aso. Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Balón que le ha llegado. Qué fuerte el entrar y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí es tiempo de llegar. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. De Bruyne. Se viene el City por el costado. Tiene una autopista para el lateral. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Será córner de Kevin De Bruyne. Paqueta. Este balón es de los Citizens. Kevin De Bruyne. Bernardo Silva la controla. El empate está. Se le escapó el gol al City. Parecía que con esto le empataban. Mano a mano y se le escapó. Es increíble. Y este es el final de lo que llamaron posesión. Jack Grealish. Sensacional pase. Se está armando algo. Con Angel De Bruyne. De Bruyne para abracerse todos. Fuerte disparo que nacía desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado. Fíjate, Fernando, que atrás del arco ya no quedan palomas, ¿eh? Dejaba el tiempo todo. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Toca la pelota el Winston de un lado al otro. Qué calidad de juego. Se está acercando el gol. Y sí, hay posición adelantada. Ahí de la ventaja para Manchester City. Jack Grealish. Joe Cancillo. Ahí va. Ha recuperado de nuevo el balón. Recupera el City. Y sí, sí, me parece que esto va al córter. Se fue la pelota. ¡Oh, increíble, María, que estaba gritándolo! No lo podemos creer, ni nosotros, ni el público. Rodri. Apenas un minuto de tiempo añadido. Como es, tiene dos partes, llegamos a la mitad. El balón que ya está en juego en el segundo tiempo. Nos ponemos las pilas a ver si el Manchester City le puede dar vuelta a la historia. Tírate un buen pasecito, Holland. Y así nomás se ve el peligro. Mueve el córner en corto. Kevin de Bruyne. Este puede ser el empate. Directo, fácil, sin complicaciones. Nos han contado por ahí, Marito Cuento, un pajarito. Que el Liverpool anda detrás de un futbolista. Tanto así que hasta le tiraron una cifra para enamorarlo. Sí, teníamos algunos datos, pero todavía yo creo que hay que esperar. Hay mucho dinero de por medio. Hay infracción y además ya tiene tarjeta amarilla. Jack Grealish. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. Será tiro libre para el City. Bernardo Silva. Gol. Se tiene. Botar a la base. Y la pizarra por ahora uno a uno. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. El Manchester City que decide hacer un cambio. Y con lo último evitado que se vaya. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Pase corto. Rodri. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Entonces, j платona. Y ahí está, tiene tarjeta de crédito. ¡Johan Silo la lleva! ¡Johan Silo! Ha quedado fácil ese balón. Y tiene con quien apoyarse. Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. ¡Muy bueno lo del tiro! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. No están que buscaban por el costado. Se acerca el primer poste. Ahora hay peligro, no lo alejan. Bien ahí para cortar. Nikola Vlasic. Supera su marcador. ¡Atento a que se viene! ¡Gol! Si te lo cuentan No se lo crees a nadie Lo están ganando Es un gol de esos que se dicen En los últimos minutos Gol es gol Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya cuando le pasó Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Y este gol le está dando seguramente Más drama este partido Son menos de 10 Los minutos que le quedan al partido Se ve en el 7 Buscando el empate Ahí está el 7 Gran volea se lo clavaba En la tapa de diario Podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Van a mover el banco de suplentes Para un cambio Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Se había regalado El arquero y lo falla Estas oportunidades No se pueden desperdiciar Qué bien que entrada Qué excelente jugada Interesante la pelota La puede clavar Holland Bien arquero Pero sigue en juego Holland la va a tener La pelota que se escapa Por el costado Hay saque de manos Juegos puden Si no le sacan tarjeta Después de esto Yo no sé nada Terminado